Bendiciones, bendiciones, así es, bueno, alguien de Costa Rica que me explique cuáles son los números que salen en primera, realmente ahora han variado como salen los números, realmente aquí estoy viendo tres cifras, medio día, tarde y noche, me gustaría que me explique cuáles son los números que salieron en primera en Costa Rica, eso es la persona de Costa Rica, que me puede explicar cuáles son los números que se utilizan para salir en primera, realmente que son de dosis, así es, bien, estamos confundidos ahí, espero que esa persona me aclare bien esto, realmente en estos días cantamos bingo con el 18 allá en Costa Rica y realmente no sé cómo, porque lo sacaron ese 18, me gustaría saber cuáles son los números que están en primera, de estas tres cifras para seguir trabajando con Costa Rica, así es, bendiciones para esa persona, siempre positivo, vamos con Dios y espero sin respuesta, así es.